Vamos a estar del 9 al 15 de octubre en los horarios de 9 a 13 por la mañana y de 15 a 22 por la tarde. Ahí les vamos a estar mostrando toda la bibliografía que tenemos y además todas las actividades que realizamos desde la biblioteca como extensión, ya sean charlas, capacitaciones, actividades, distintas actividades las vamos a estar mostrando ahí en la Feria del Libro. ¿La gente va a poder tener acceso al material que ustedes tienen en la biblioteca también durante la feria? Sí, exactamente, no a la totalidad porque vamos a llevar una selección de libros, consideramos que lo que más tenemos que mostrar son los autores catamarqueños, vamos a llevar bibliografía de nuestra provincia y también vamos a estar presentando una bibliografía que realizamos desde acá, desde la visa de gobernación referido a los minerales, el uso cotidiano para revalorizar el tema de la minería y demás que se está llevando a cabo en nuestra provincia. Sí, tío, una consulta, saliendo un poco de la Feria del Libro, por ahí algunos estudiantes buscan la tranquilidad de una biblioteca, ¿está disponible la biblioteca del Senado para venir, pasar sus horas de estudio acá? Sí, de hecho los invitamos a que se asocien para poder llevar los libros y poder estudiar un poco más tranquilos, pero los invitamos a que vengan a nuestras instalaciones en la mañana de 8 a 12.30 y en la tarde de 16 a 21. Pueden tener el espacio, es tranquilo, tienen bibliografía para consultar, es más, tienen computadoras con internet, por ahí si tienen que hacer algún trabajo pueden aprovechar las herramientas. Cintia, el Senado en la Escuela es una actividad que vienen teniendo ya desde hace rato y continúa también durante el año. Exactamente, estamos recibiendo aún proyectos de los distintos departamentos de la provincia, pensamos hacer el cierre los primeros días de noviembre, donde se va a seleccionar un proyecto como primera instancia y dos secundarios, va a haber premios para esos seleccionados y bueno, la idea es conocer la opinión de los jóvenes de la escuela secundaria de nuestra provincia para ver qué proponen, qué sugieren, cuáles son las inquietudes que se están viviendo. Por último, el cómic y manga ya tuvo su edición y se viene probablemente una segunda de aquí hasta fin de año. Estamos previendo, sí, la segunda edición en un lugar un poco más amplio porque la demanda fue grande, pero como para cerrar las actividades de la Biblio queremos hacer una segunda edición, ya no me quiero apresurar pero será como para diciembre.